Gracias equipo, yo le voy a pedir para darle una especie de feedback respecto a lo último que trató Carolina con el tema de la declaración de la declaración de la pandemia por parte del ministro. Póngame en la imagen de Carolina para que no busquen, yo había mandado antes, no sabía que íbamos a tratar el tema. No, esa no, una que se ve en monitor, esa no, todavía no, esa no. Pues bien, ciertamente que se debe convertir en un debate para sacar, bueno, también la roja, la otra. En un debate, la viabilidad o no de la declaratoria de pandemia. Ustedes dirán que nos estamos volviendo locos, porque si desde el 17 de, 19 de marzo, entramos en una etapa de pandemia que nos encerró durante... No es pandemia, es epidemia. De epidemia. De epidemia nacional. De epidemia. La pandemia nos reflejó que estábamos en encerramiento físico para evitar la propagación y fueron de las medidas que el Estado tomó en el estado de sección. Nosotros hemos dicho que ya no era necesario con una desescalada en segunda fase la de solicitar nueva vez el estado de sección y ayer se despacha el Ministerio de Salud con que declara, basado en su norma, porque precisamente la ley de salud establece y prevé para casos de epidemia y casos de salud pública, que este organismo, que es el responsable de la salud pública, ahora hago y vuelvo, lo repito, tenía todas las condiciones para producir las medidas y resoluciones que tiendan a proteger y preservar y a mejorar la calidad y salud del pueblo. Pero, a donde no le gusta a mi amigo Yan Yan es que se politice porque yo tengo que necesariamente el actor principal de todo este proceso de seguimiento respecto a la pandemia es... Pero tú puedes hacer el comentario sin mencionarme a mí, ¿verdad? Porque yo no lo menciono a ustedes. No, pero quiero... que eso no le va a gustar. Podal. Eso es para usted. Ya lo metiste en el debate, mencionarme... Que no te va a gustar. Bueno, porque yo no te estoy acusando de nada, simplemente... No, pero me estás mencionando. Pero te estoy mencionando porque no... Me estás llamando al debate. Me queda poco tiempo. He dicho que no te va a gustar. Bien. Es que necesariamente para nosotros poder llegar a una conclusión, el pueblo tiene que saber que no han ido manipulando que hemos pasado del control de la pandemia al control político ciudadano. Y se lo vengo diciendo. No es fortuito que gente que ha votado toda su vida en Estados Unidos, que son dominicanos, aparezcan ahora en los colegios de origen antes de haberse ido al extranjero. No se lo creo. No se lo creo. Que eso sea un asunto normal. Pero recuerda que él no estaba en eso, Julio César Castaño. Pero que nunca ha estado... Entonces, cuando tú tienes la historia de accionar, te dice a ti que lo han hecho adrede. Claro. No somos indios. ¿Verdad que sí? No es que yo lo diga. Es que ellos han ido cometiendo hechos que me dan a mí una conclusión, a Francis Rodríguez, de que han sido proyectos políticos desde la Junta, adrede, desde el Ministerio de Salud, adrede, político. Tú no ves que están desconectados. El Ministerio de Salud, el ministro, yo dije el lunes que debió de estar cancelado, pues sigue haciendo cosas como que están fuera de sí, de lo que ha dicho el gobierno respecto a la pandemia y respecto a la extensión del tiempo. Y la apertura de todo. Entonces, nos contradice. ¿Y por qué yo digo que no se puede seguir hurgando y tratando de torcer el proceso del 5 de julio? Porque ya hicimos un acuerdo tácito, sin mucho revuelo, de permitirle a la Junta, que no tenía la facultad, pero ella es la que lo prepara por ley, pero no tenía la facultad de transformar fechas, más que la Junta, tenían las juntas de municipios, más facultad para definir las suspensiones y traslado de fecha, que son las jurisdicciones primarias, en primer orden, del esquema electoral. Entonces, cuando eso se da, es que estamos viendo que están dando palos a ciegas y están procurando, frente a una fecha fatal que dice la Constitución que debe haber cambio de autoridad el 16 de agosto, posponerla más allá, sería trastornar la democracia y lo que ya hemos logrado de forma pacífica y de forma normal. Pues yo dejo el tema para que se entienda de que están dando palos a ciegas, pero de proyecto de salud a proyecto de salud política, político, eso es lo que no nos conviene como pueblo y como democracia. Debe el pueblo procurar ir a votar el próximo 5 de julio sin su gestión, de forma libre, pacífica y aprovechando la oportunidad de ver cambios y de buscar el camino seguro en la República Dominicana. Al final, hay una nota que mandé ahí, lo que dejaba entrever la lucha de los partidos respecto a la a la desempolvar pasado de personas que hoy están en la política queriéndolo denostar. Entonces, en el listing diario aparece la renuncia del exgobernador de Puerto Rico, que era el lobista de la empresa de Gonzalo Castillo. ¿Y por qué él renuncia? Yo quiero que me lo ponga para finalizar ahí. Que fue la foto de Gonzalo y su asesor o lobista. Ahí está, Luis Fortunio renunció como cabildero de Gonzalo en Washington. ¿Por qué? La parte amarilla lo dice. Porque este no posee, Gonzalo no posee visa norteamericana, desde hace tiempo no lo sabíamos. Eso es el listing diario, no soy yo, ¿eh? Pero es lo que ha arrojado esa lucha de sacarle los trapos al sol cada partido. Y mira, el candidato oficialista, las implicaciones que tienen con Estados Unidos. En el 16 ya le habían indicado una nota de captura. Pero a Gonzalo. Está ahí, eso es el listing. Sería bueno que lo investiguen. Sí. Porque, pero a mí lo que me preocupa es hasta dónde nos va a llegar y qué resultado vamos a tener al final. Que es aprovechar el momento democrático, a pesar de la pandemia, sin que nos atemoricen y sin que nos maquillen los datos reales. Porque lo que se vive aquí en San Francisco es normal. Y estamos cumpliendo con la mascarilla. Estamos asistiendo con el distanciamiento. Y estamos haciendo una vida normal. Y nos estamos encerrando por obediencia a las 8 de la noche. Gracias, Francis. Esa foto tú la tomaste de la nota íntegra del del... Porque me parece extraño que esa noticia hace mucho que salió hace par de días. Y que PRM no la había utilizado en contra porque sí sería extraño que Gonzalo Castillo no tenga visa. Bien. Vamos a los whatsapps. Que se la hayan suspendido. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a ver qué nos dicen.